No soy alguien fácil, bueno, sí, también soy fácil, pero, o sea, yo soy súper, no sé si influenciable, pero a mí me decían, salta por ahí, no, dale, salto por ahí, repicante, ¿entendés? Y a mí me pinta, o te digo, salto por ahí, yo me decían, sí, dale, va, y yo salto, ¿entendés? Me dicen dos sí y ya fue, uy, un sí, no importa si son de la misma persona, el sí, a ver, un sí más, un sí más, ¿no? ¿Quién de un sí? ¿Quién de un sí? ¿Quién de un sí? ¿Nadie? Bueno, el editor, seguimos compito. La misma persona, ¿viste? Una sola persona decía sí tres veces y el vago decía, bueno, listo, tengo que matar a mi perro.